¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a cada jueves. Pues la cuaresma continúa y la programación cultural de cuaresma también lo hace. La verdad es que hoy nos vamos a centrar en un fin de semana muy musical, el del 18 y 19 de marzo, porque tendremos sendos conciertos en Criptana de muy diversa índole, muy diferentes. Y sin lugar a dudas, para todos aquellos amantes de la cuaresma de la Semana Santa que guardan ese dinero para ir a todos los actos, seguramente también ya habrán conseguido sus entradas. Vamos a iniciar hablando precisamente con el que va a desarrollarse el próximo sábado, 18 de marzo. Es el 23º concierto de Semana Santa ofrecido por la banda de música filarmónica Beethoven con la organización de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad. Bueno, pues precisamente para hablar de él están hoy con nosotros Juan José Fernández, director de la filarmónica Beethoven, y Ángel Olivares, integrante de la Cofradía del Santo Entierro. Bienvenidos, buenas noches a los dos. Es una cita también, bueno, pues ineludible en nuestro calendario cuaresmal, Ángel. Una cita en la que, bueno, pues siempre desde la Cofradía intentáis innovar, ¿no? Porque ya son 23 años y es complicado, pero aún así, bueno, pues siempre se le da una vuelta de tuerca. Vamos a innovar algo, ¿no? Pues sí, esta vez, el 23 años, como decimos, intentamos hacer algo nuevo. Y este año, pues, aunque no parezca nuevo, va a ser nuevo. Es la cuarta vez que viene Abel Moreno, que creo que es un privilegio tenerlo, porque no se suele repetir en ningún sitio, quitarlos Cádiz y Sevilla, no le gusta repetir. Pero bueno, tenemos ahí una amistad y tal, y lo llamamos, y accedió a volver. Y quisimos dar otra vuelta al concierto para que la gente que haya ido vea una cosa distinta y el que no, pues que vea otra vez a Abel Moreno, ¿no? Y bueno, pues sí, va a ser bastante distinto en cuanto primero las marchas. Hay siete estrenos que nos han tocado nunca en concierto. Y luego hay una parte fundamental que, bueno, que vamos a hacer una serie de marchas con coro. El encargado de dirigir el coro es Luis Muñoz. Y bueno, pues ahí andamos. Ahí está la cosa. Preparándose Abel Moreno es garantía de éxito. Yo creo, Ángel, la verdad es que estas tres últimas ocasiones en las que ha estado aquí, y la carpa ha estado a reventar. De hecho, las veces que nos hemos ido a la carpa es porque ha venido él. Porque el teatro se nos queda pequeño y la carpa la verdad es que funciona bien. Tiene demanda, a la gente le gusta, y de hecho pues se están vendiendo bien las entradas. Y ya no solo aquí en Cristana, sino que tenemos de los pueblos vecinos peticiones de entradas. Con lo cual, pues es un reclamo también para el pueblo, ya no solo para el concierto nuestro. Hablas de una buena relación de la cofradía con Abel. Abel conoce la Semana Santa de Cristana y sobre todo la afición musical de Cristana, ¿verdad? Sobre todo eso, vino en 2008, fue la primera vez que vino, y de ahí surgió una amistad con nosotros y tal. Bueno, pues esa amistad la hemos ido conservando, incluso engrandeciendo, y de ahí pues que lo he puesto a mostrar otras dos veces. La última vez que vino, en 2015, encima nos hizo una marcha, nos dedicó una marcha al yacente de Cristana, que se llama, que también lo digo, pues es un honor también que un pueblo como Cristana tenga una marcha de Abel Moreno, que está en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en todas las mejores procesiones, dijéramos mejores sitios de Semana Santa, y tener una marcha en Campo de Cristana, pues creo que es un orgullo también para nosotros. Muy bien. Ángel, ha avanzado dentro de esas novedades o esas innovaciones, la presencia de un coro, que va a estar precisamente dirigido por Luis Muñoz, bueno, pues eso, la vuelta de tuerca de la que yo hablaba antes, porque van a ser de esas interpretaciones de Abel Moreno cantadas, ¿no? Exacto. O sea, que tienen letras. Sí. Hay una serie de marchas, unas ya vienen compuestas con letras, que la compuso el mismo autor, y otras que las letras se han puesto a posterior. Y bueno, pues ahora que también se está empezando a llevar de moda y tal, pues un poco en los conciertos sí que se puede apreciar más que en la calle ese tipo de marchas, y de ahí pues que se hagan ese tipo de marchas para que suban ciertos. Muy bien. Bueno, pues Juanjo, también te lo he preguntado a una ocasión, en un pueblo que ya, pues tiene tanta cultura musical, sobre todo también cultura musical de Semana Santa, que conoce tanto... ¿Se hace complicado cerrar un repertorio para un concierto así? Bueno, tradicionalmente lo que hacemos con ellos, ellos casi siempre nos proponen muchas marchas, porque, bueno, tienen mucho conocimiento de lo que es las marchas de procesión, y siempre nos dejamos aconsejar por ellos, igual que viceversa, nosotros también proponemos algunas marchas. En este caso, el repertorio estaba bastante cerrado, porque evidentemente al venir a Albert Moreno, pues la mayor parte del concierto iba a ser de marchas suyas, y como dice Ángel, muchas de ellas nuevas, es decir, nuevas que no se han tocado nunca en concierto, o al menos, por lo menos aquí en Cristana. Evidentemente, las marchas más exitosas y que más conocemos de él van a estar también en el concierto, por supuesto, al yacente de Cristana, que es la marcha que dedicó y que escribió para la hermandad. Y luego ya vamos a iniciar el concierto con dos marchas de compositores locales. Digo, bueno, pues ya que viene también Albert Moreno y que el repertorio va a estar muy enfocado hacia él, pues vamos a también promocionar a dos de los compositores, hay más, pero bueno, tampoco cabían más. Y vamos a empezar con la marcha que compuso Ángel Luis Cobos a Nazareno de la Soledad Angustiada, que dedicó a la hermandad del Nazareno, y también haremos otra marcha de Carlos de la Fuente, Luz de Esperanza, que es una marcha que compuso hace unos años, no recuerdo ahora mismo el año, pero que ha presentado a un concurso y ha sido premiada en algún concurso de marchas. Entonces, bueno, este año, como digo, pues está muy centralizado hacia Ángel Moreno, como no puede ser de otra manera, evidentemente es lo que hay que hacer. Y además, la novedad también de él es que nos hace un concierto que lo vivimos todos muchos, porque él explica las marchas como las hace, su inspiración, la experiencia que tiene él componiendo musicalmente, y la experiencia que tiene él dentro de la Semana Santa, pues te hace que el concierto sea esa novedad, esa diferencia a lo que simplemente escuchar una marcha porque sí, sino que él lo hace muy ameno, y yo creo que es un privilegio y un honor que podamos contar con él. Juanjo, ¿qué tienen las marchas de Abel Moreno? ¿Qué las caracteriza? Si puedes hablarnos un poco de ella, porque no sé si es el mismo estilo, puede tener, varían mucho. Yo conozco, Abel Moreno tiene, no sé la cantidad de marchas que tendrá, 200 marchas. Bueno, pues entonces claro, puedes encontrarte de diferentes estilos, es que desde la madruga, que es la que yo creo que todo el mundo conoce y la que más éxito ha tenido, pues una marcha que no tiene nada que ver como por ejemplo con Encarnación Coronada, no es el mismo tipo de marcha. Entonces, no podemos decir que tenga, él cuando lo explica además, sí que recuerdo que hay cosas que introduce en sus marchas, que es en los, digamos, en los segundos temas, los contrapuntos, los mete con los metales, cosa que no es muy habitual en otras marchas. Y además lo explica él y lo dice él como que es una cosa muy suya, y es cierto, es cierto que hay un montón de marchas suyas que tienen ese componente que nosotros cuando empezábamos a tocar marchas de él lo veíamos y dice, joder, es esta parte con el contrapunto, el segundo tema contrastado con los metales o con las trompetas. Yo que toco la trompeta, pues siempre lo he vivido así y cuando él lo explica, entonces, en fin, desde eso hasta, bueno, pues yo creo que su inspiración, pues yo creo que de todo tipo, pues encuentras marchas de todo calado. Muy bien. Bueno, pues un concierto que, como bien decíamos, la verdad es que tiene el éxito garantizado, pero que además vamos a darle, bueno, lo que yo decía, otra vuelta de tuerca, porque también va a poder ser escuchado, bueno, pues más allá de las fronteras locales, comunidades comarcales y regionales, porque lo avanzamos o lo anunciamos en primicia, va a estar presente en Radio Nacional de España, Juanjo. Sí, la verdad es que ha sido algo sorprendente, se han puesto en contacto con nosotros del programa Plaza Mayor de Radio Clásica, Radio Nacional de España, es un programa que se emite los domingos por la mañana de 10 y media a 11 y media, es un programa dedicado expresamente dentro de la programación de Radio Clásica a la música para bandas de música, entonces, conociéndonos a nosotros, conociendo el director, que es Miguel López, que es el director de este programa, que ha venido algunas veces aquí, venía al certamen, me explicó que venía al certamen de bandas cuando se hacía, él a tocar, y conociendo la tradición musical, conociendo a la banda, y encima se enteró que venía a Abel Moreno, pues dijo, oye, me llamó para ver si podía venir a grabar el concierto, claro, pues evidentemente seguida se lo comentamos en la cofradía, de que existía esta oportunidad, y bueno, pues en estos días se está materializando casi con toda probabilidad de que efectivamente vaya a venir, grabe el concierto, evidentemente no va a ser una retransmisión en directo, lo va a retransmitir, pero hay muchas, muchas posibilidades, y yo lo dejo aquí un poco en el aire porque no quiero que luego... Y luego la programación puede variar... Porque además, como es dentro de nada, él me ha explicado que lo tiene que terminar de cerrar, pero hay muchas posibilidades de que el concierto lo emita el domingo de resurrección, y me ha explicado que dentro de la programación especial que hace de Semana Santa, este año, el domingo de Ramos va a retransmitir un concierto que va a ir a grabar a la banda municipal de Sevilla, con lo cual el domingo de Ramos va a estar en Radio Clásica a nivel nacional, la Semana Santa de Sevilla, y el domingo de resurrección, digo, lo digo un poco, casi con toda seguridad, porque él me ha dicho que va a hacer todo lo posible de que retransmita este concierto el domingo de resurrección, con lo cual el domingo de resurrección va a estar a nivel nacional, la Semana Santa, la música y la banda, y la Semana Santa de Campo de Iquitana, con lo cual yo creo que salgo de su otra vuelta de tuerca a este recorrido tan importante de la Semana Santa de nuestro pueblo, y que bueno, lo anunciaremos ya definitivamente, porque me lo tiene que terminar de confirmar, pero ya digo, hay muchas posibilidades. Entonces bueno, pues de ahí queda también una gran noticia, la verdad, para seguir haciendo nuestra Semana Santa, nuestra música de Semana Santa, conocida más allá de nuestras fronteras, y bueno, iré mostrando pues lo que yo decía antes, esa cultura musical que existe por nuestra Semana Santa. Una cuaresma, Juanjo, que sobre todo, bueno, pues la banda vive con este concierto, no sé si tenéis otras citas a lo largo de este tiempo, o ya embarcados a Semana Santa. A ver, estamos embarcados en Semana Santa, este año, aparte de este concierto y de las procesiones en las que participamos, sí que tenemos algo muy especial dentro de nuestra programación, y es que justo termina la Semana Santa y tenemos nuestra participación dentro de la programación de conciertos del 50 aniversario de la Ateneo Musical, que es una cita muy importante, que ya tendremos ocasión de hablarlo, hacemos un repertorio y un concierto muy potente, con un nivel musical muy alto, y entonces, claro, este año especialmente se nos juntan las dos cosas, entonces estamos ahí trabajando mucho. Este año estamos, desde que terminó el concierto de Navidad, nos embarcamos a mediados, finales de enero otra vez a comenzar a preparar, estamos muy a tope ensayando, porque tenemos que llevar las dos cosas de una manera paralela, y es un extra de trabajo que en otros años hemos vivido, porque esta cercanía de un concierto tan potente, tan cerca de la Semana Santa, nunca ha ocurrido, pero bueno, esto siempre al final es bueno para todos. Bueno para el pueblo y bueno para la música y la cultura. Bueno pues ya lo saben, 18 de marzo, 7 y media de la tarde, Carpa Municipal, entradas a la venta al precio de 10 euros. Ángel, además, toda la recaudación que se obtenga este año lleva a un fin, bueno, pues bastante importante, ¿verdad? Sí, pues por desgracia hemos tenido una avería en el tejado, con las primeras lluvias del invierno, se cayó el alero de la ermita, y al subir a arreglarlo, pues vieron que no era solo eso, que había más... Hay más yaquis. Y bueno, pues nos hemos encontrado ahí ahora con una obra que no contábamos, por supuesto, con un precio bastante costoso, y bueno, conforme estamos en las cofradías, pues tú lo sabes, pues tenemos el dinero justo para pasar el año, entonces cuando te viene una cosa de estas, hay que empezar a moverse y a buscar fondos, porque claro, hay que hacer la obra ya cuanto antes, porque se viene abajo el tejado, tal cual, y entonces ya está todo más o menos organizado para en cuanto pase Semana Santa, empezar con las obras. Muy bien. Y enseguida nos va a hacer falta, claro, el dinero para pagar esas obras. Entonces, pues se pensó que, bueno, ya que es una cosa especial y que se podía llenar la carpa y que podía haber una serie de beneficios, pues que estos beneficios ya vayan directamente a la obra de arreglar el tejado, de la ermita. Perfecto. Y en eso estamos. Bueno, pues ya lo saben, también contribuiremos con nuestra entrada al arreglo de nuestras ermitas y de nuestro patrimonio religioso. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Ángel? Pues las entradas las estamos vendiendo todos los miembros de la Junta y también de lunes a viernes en nuestra casa de Armandá, en la calle Doñana 2, de 7 a 9 de la noche. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. No tienen excusa para no hacerse con una entrada. La carpa es grande. Tenemos todavía aforo suficiente para, bueno, pues ver este concierto con Abel Moreno, con Juanjo Fernández, la filarmónica Beethoven, el coro de Luis Muñoz. En fin, bueno, muchos alicientes que van haciendo esto grande. No sé si tendrás que dar algún agradecimiento, Ángel, colaboradores, gente que participa. Sí, tendríamos que dar, seguro, gracias a mucha gente, a la filarmónica, a vosotros por la difusión, a algún colaborador que seguro que se me pasa, a Luis Muñoz, también por su disposición, se ha puesto a disposición de la cofradía y enseguida ha montado un coro y está con los ensayos, además que lo sabemos bien. Y bueno, pues no sé si alguien se movida, seguro. Pero no sé, ayuntamiento, por supuesto, también por la cesión de la carpa, a la concierto de cultura y no sabría decirte la misma más, pero bueno, que me parece si tenéis ejemplos de colaboradoras o algo que... Pues siempre la empresa Cojali siempre colabora de manera activa y tal. Entonces, bueno, también para ellos por su apuesta por la cultura. Y una invitación, Juanjo, ¿a ti te toca? Aquellos que nos están viendo a eso asistir. Bueno, pues nada, que desde la filarmónica Beethoven y en nombre también de la hermandad, pues que esperamos que pueda contar con la presencia de mucha gente, porque evidentemente hay muchos motivos, motivo musical, motivo de la Semana Santa, motivo de la presencia de estos alicientes como Abel Moreno, el coro, en fin, y luego como no, lo que acabáis de comentar, de poder recaudar fondos para este tipo de causas, pues ojalá que se llene la carpa y falten entradas. Aquellos que no puedan ir, nosotros estaremos, pero aún así vívanlo, porque sin lugar a dudas vivirlo en directo trae mucha más emoción, como bien nos comentaban. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, que se dé muy bien y ahí estaremos. Gracias a los dos. Yo les he dicho, tenemos ese fin de semana de 18 y 19 muy musical. A continuación vamos a tener a los integrantes de la agrupación musical Jesús Nazareno con nosotros para hablarnos precisamente de ese subconcierto extraordinario. Así que venga, hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos con ellos. Gracias. 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 ¿Quién están esta noche con nosotros? Julián Manjavacas, su presidente y Richard Escribano, vicepresidente. Bienvenidos a los dos. Buenas noches. Bueno, pues como yo les decía, 19 de marzo, 12 de la mañana, Teatro Cervantes. Tenemos ese concierto extraordinario de Semana Santa de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno que recibe precisamente el nombre de Orando al Padre. Este es el mejor título para una fecha, como yo decía, de fiesta, como es ese Día del Padre. Richard, la verdad es que, bueno, haciendo un poquito de memoria, nos encontramos ya con una agrupación con seis años de edad, cinco o seis años, seis, siete. Un camino que no ha estado exento de dificultades, pero que está dando, yo creo, ya, bueno, pues, sus frutos en lo musical, como ibais buscando, ¿verdad? Lo está dando poquito a poco, porque claro, tampoco podemos esperar y más cuando no tenemos músicos, pero está dando sus frutos y ya que encima tenemos ya 85 componentes en la agrupación, que ya te va dando más músicos para poder desarrollar ciertas marchas, que al principio es que empezamos con 45 miembros y poco a poco vamos sumando y intentamos que sea lo mejor posible, vamos. ¿Cómo calificarías, Richard, esa evolución que ha tenido la agrupación en estos años y, sobre todo, a qué ha sido debido? La evolución, claro, desde dentro y con el amor que nosotros hicimos este proyecto, yo le doy un 10, o sea, le doy un 10 porque la gente está muy involucrada, hemos ido a pasos agigantados, no creíamos que íbamos a poder evolucionar tan rápido, es más, con gente que no teníamos ni idea de música y, vamos, estamos muy orgullosos. El trabajo de nuestro director Alberto Benito es genial y estamos creciendo con marchas ya de una categoría muy alta que nosotros creíamos que íbamos a tardar más tiempo en poder hacerlas y ahora mismo, vamos, estamos muy orgullosos de este proyecto. Julián, tú mismo lo comentabas, bueno, cuando hablábamos de los orígenes de esta agrupación, hablabas precisamente, bueno, pues que en la Semana Santa lo musical tiene todo cabida, evidentemente tenemos una banda de música, tenemos una banda de cornetas, ¿por qué no tener una agrupación y qué bien se está consolidando dentro de nuestra Semana Santa? Sí, bueno, también un parte de lo que nosotros también, pensándolo cuando lo hicimos, la agrupación, por consolidar que lo que faltaba también en Campo de Cristana, pues que tuviese una agrupación musical en un pueblo de música como es el Campo de Cristana, y bueno, pues poco a poco, como bien dice Richard, vamos consolidando el tema y creo que de aquí a unos años, si la cosa no se empeora ninguno de los dos, en ningún caso, pues tendremos una agrupación también de cierto nivel, pero claro, tienen que ir pasando años, no puede ser de la noche al día. Casi ya un centenar de componentes, ha sido una subida muy exponencial, ¿verdad Julián? Sí, y la verdad que la gente, conforme vas involucrándote e intentando sacar marchas nuevas, ya de un empaque como es el estilo que nosotros llevamos sevillano, nos animamos un poquito al este de la agrupación de los gitanos, pues a la gente le gusta y hay ciertas marchas que tienen su empaque y sobre todo los anderos para mover los pasos y estas cosas típicas. Sí, 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 sí. Bueno, precisamente hablas de los gitanos, este año ha sido, bueno, pues un año, bueno, el año pasado, muy importante para vosotros, Richard, porque pudisteis precisamente tocar en el santuario, en la basílica de los gitanos, ¿verdad? Pues fue un sueño hecho realidad y además con el poco tiempo que lleva la agrupación. No pensábamos que iba a llegar en tan poco tiempo, cuando vinieron a la extraordinaria tuvimos una relación con ellos, tan no sé qué, no se ha dejado esa relación y nos dieron la opción de poder tocar en su basílica y la verdad es que con mucho trabajo, porque nos costó un verano, fue muy intenso, de ensayos que normalmente hay que descansar un poco, pero conseguimos hacer un concierto bastante bueno allí en Sevilla y les gustó mucho a la gente de allí, tanto a los que también lo vieron de aquí, porque se pudo emitir en directo y la verdad es que se dio muy bien y disfrutamos un montón, claro. ¿Cómo fue ese día, Julián? ¿Cómo recuerdas esa jornada? Sí, la verdad que muy bien, porque lo damos un poco a lo mejor, pues ese nerviosismo que te puede ocurrir, de tocar allí en el templo de los gitanos y bueno, pues la verdad es que se llenó el templo con gente de allí, gente en la que nos acompañó y bueno, pues parece ser que el señor nos dijo los nervios fuera y tocar que es lo que tenéis que hacer y la verdad es que resultó una maravilla muy bien, o sea, para la propia agrupación, los componentes de la agrupación fue un día extraordinario. Un año intenso, lo está diciendo Richard, la verdad, no habéis parado y casi yo creo que habéis ido encadenando lo que son los ensayos precisamente para esta cuarentena Semana Santa, ¿verdad? Pues sí, sí que no... Claro, ese es el hándicap que tenemos al no tener gente con experiencia musical, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para poder hacer algo digno a la hora de tocar marchas, porque claro, un músico le necesita ensayar pero sabe leer partituras, sabe... él lo entiende enseguida. Nosotros tenemos que repetir muchas veces para poder llegar a ese nivel. Entonces no hemos parado de ensayar porque veníamos del concierto que hicimos en Sevilla y claro, las marchas nuevas nos requerían mucho trabajo y ya hemos empezado, vamos, empezamos el miércoles de ceniza, que hicimos el encendido en casa de Jesús cautivo, el viernes el encendido con nuestros titulares del altar y ya no vamos a parar, vamos, tenemos el 19 de marzo como estabas comentando el concierto, 25 de marzo hacemos concierto en Mota del Cuervo también y el domingo de Ramos ya nos vamos a Toro de Don Jimeno con la hermandad de Jesús en la entrada de Jerusalén. Seguido hablaremos de la Semana Santa, un momentín, vamos, porque yo como digo la cuaresma es muy intensa. La cuaresma es donde ya se pone de manifiesto, bueno, pues todo ese trabajo ya sale a la luz porque también ya no solo es ensayo, ensayo sino también mostrarlo al público y hablabas antes de los encendidos de los altares y es algo que, bueno, pues ya se ha hecho también un hueco en este cuaresma de nuestro municipio y que ya va también, bueno, pues teniendo su público y su gente que está siempre presente para estar presentes en ellos, ¿verdad? Sí, porque vamos, el encendido de los altares de inicio de la cuaresma para cada hermandad es muy importante y siempre al pueblo le gusta ver los altares que se montan en todas las ermitas y tal y si encima lo acompañas con algún tema musical, porque como yo digo, se escucha un tambor y todo el mundo se anima a la calle, pues le da un empaque más bonito a ese momento. Muy bien. Bueno, pues una cuaresma, como bien decía Richard, que va a tener marcado el 19 de marzo, domingo 19 de marzo, como un día muy especial con este concierto extraordinario. ¿Cómo ha venido preparándose, Julián? Bueno, pues lo hemos venido preparando con siete marchas nuevas. Algunas de ellas ya las hemos estrenado en el encendido y tal, pero vamos, tenemos preparadas para este año siete, de las cuales son nuestro Padre Jesús de la Victoria, presentado a Sevilla, Nazareno y Gitano, Caridad de Guadalquivir, La Esperanza de María, Señor de una Devoción y por último orando al Padre, que es el título del concierto nuestro, como ya sabemos que cada año le damos un título a una marcha de estreno. Y bueno, pues la verdad es que tiene buenas perspectivas de... Ojalá y no salga como el año pasado, que no salió bien. Es una cita, yo creo que todos esperáis también, pues con mucha emoción, ¿no? Sí. Porque ahí se reúne, pues eso, la familia Nazarena, por así decirlo, porque son como muchos, pues los familiares, amigos de los mismos componentes, también evidentemente aficionados a la... Sí, este tipo de conciertos, siempre la banda que lo organiza, pues se caracteriza por el público que tiene a su lado, la hermandad o tal. Y luego la gente, pues que la que quiera o le gusta, pues también va. ¿Alguna sorpresa para este concierto? No. Bueno, si ahí... No, no, no. No, no la van a desvelar. Este año hemos querido tocar un par de marchas más, una en cada parte, son 12, 6 y 6. Y no, este año no hemos querido hacer tampoco nada, para luego otro año, que tampoco sea a lo mejor repetir lo mismo en otros años, pues a ver otro año si veamos alguna cosilla que pueda rellenar también el concierto. Muy bien. No sé, Richard, si utilizáis también el concierto para dar la bienvenida a sus componentes, ¿obtenéis un acto previo donde se les da la bienvenida? La bienvenida siempre la hacemos en Santa Cecilia, que vamos a tocar también a nuestros titulares, y ahí la hermandad les entrega la medalla de nuevos miembros como hermanos. Y ahí siempre se les da la bienvenida a la familia, que siempre acabamos con un... tomamos algo en la casa de hermandad. Y bueno, ese día también está muy bonito, dedicado a la música, pues como no tocar con los nuevos componentes, pues ya los recibes de esa forma. ¿Muchos integrantes este año? Nuevos, sí, por ejemplo, sobre todo chavales muy jóvenes, que nos sorprendieron porque pensábamos que iban a tardar en aprender, pero no, no, la han cogido a la primera, y por lo menos son 14 o 15, 14 o 15 nuevos. Muy bien. O sea que, muy bien. Pues muy bien, pues un gran estreno seguro para ellos esta cuaresma y Semana Santa, volvemos a decir, 19 de marzo, 12 de la mañana, entradas y a la venta, ¿verdad? Sí, bueno, queda ya poco. En cualquier componente me parece que quedaban unas 30 o 30, 30 o 40 entradas, que bueno, pues... En este tiempo que nos queda... Para cualquier miembro de la agrupación o lo que sea, pues se lo puede pedir a un familiar o a quien sea que las tendrá disponibles. Y si sobra alguna la pondremos en taquilla, pero vamos, creo que no va a sobrar porque, como bien he dicho antes, pues para familia y para la hermandad y el que quiera ir. Pero vamos, quedarán eso, unas 35 o 40 entradas. Muy bien. Pues toda la información también en redes sociales para aquellos que quieran más información sobre este evento. Y nos metemos ya, como bien hacía Richard, en la Semana Santa. Vamos a llegar a ese domingo de Ramos que nos comentabas que tenéis actuación, ¿dónde? Sí, me cojo la chuleta porque si no... Sí, sí, sí. Me puedo liar. Nos vamos el domingo de Ramos a Torredón Jimeno, a Jaén, que tocamos con la hermandad de Jesús en la entrada de Jerusalén. Muy bien. Volvemos y ese domingo por la tarde hacemos una ofrenda floral a nuestros titulares. Pasamos al Martes Santo que nos vamos a Mota de Cuervo con la Hermandad del Prendimiento. El miércoles, jueves y viernes santo por la mañana salimos con nuestros titulares aquí, con nuestra hermandad, con nuestra cofradía. El viernes por la tarde nos marchamos a Corral del Almaguer con la hermandad de Santo Entierro. Ajá. Y el domingo de Resurrección nos vamos a Malagón con la hermandad del Resucitado. Muchas salidas este año. Sí. No sabemos si es por suerte o porque nos han escuchado y les ha gustado, pero hemos recibido muchas ofertas y bueno, vamos a probar a ver qué tal para poder también, oye, pues es dar gusto a todo el mundo, que no solo es tocar aquí, poder que disfruten. Una semana diferente, la verdad, porque ya también no solo centrarse aquí, sino bueno, vivir la Semana Santa más. Sí, es darle otra diversidad. En principio nosotros cuando el pensamiento que teníamos era salir con nuestra hermandad, pero claro, como ha ido creciendo tan rápido y tal, no sé qué, pues también nos piden los componentes poder disfrutar de alguna salida. Tampoco hacemos salida excesivamente largo, pero que podamos disfrutar de otro tipo de Semana Santa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo comentaba Richard, el domingo de Ramos tenemos esa novedad por la noche que va a ser la ofrenda floral al titular. Cambiamos de día, cambiamos del domingo de Ramos, del lunes santo al domingo de Ramos. Claro, por ejemplo, lo hemos hecho así, pues por ser, la palabra lo dice también, domingo de Ramos, y poder dejar el lunes porque luego se juntaba mucho en la Madre de Dios, las dos bandas, la elevación y nosotros, pues bueno, porque sea un día una cosa y otro otra. Y así también el domingo, que la gente está más que no es como un día de trabajo, pues desde aquí animar al que quiera participar con un ramo de flores o lo que sea, pues saldremos desde la plaza hacia la Madre de Dios. Y bueno, pues todo lo que quiera, pues en la plaza puede ir acompañándonos hasta la ermita de la Madre de Dios, donde haremos la entrega de las flores y tocaremos ahí un pequeño concierto. ¿A partir de las nueve de la noche? A partir de las nueve de la noche, después de misa. Perfecto, para que así la gente vaya apuntándolo en su calendario de cuaresma. Este momento también, Julián, es pues muy intenso, ¿no? Para la agrupación. Ahí yo creo que se juntan pues eso, oraciones, peticiones, un poco que se dé bien esa Semana Santa, ¿no? Todo eso, ¿no? En primer lugar, esperemos que no llueva. Eso, vamos a... Que no os deje. Que ahora no está lloviendo y puede ser que luego nos joroba el ticlado. Pero vamos, sí, este mes es intensivo a tope y para disfrutarlo, o sea, tenemos que... Para eso estamos todo el año trabajando para esto y disfrutarlo lo mejor que podamos y con la más intensidad que podamos. Para así poderte quedar satisfecho de lo que estás haciendo. Bueno, pues ya lo saben, señores. Vayan apuntando porque tenemos una agenda muy apretada de actos y si queremos acudir a todo, bueno, pues nos faltan hasta días. Vuelvo a repetir, 19 de marzo, 12 de la mañana, ese concierto extraordinario de Semana Santa, hablando al padre de la agrupación musical, nuestro padre Jesús Nazareno. Richard, no sé si hay algún agradecimiento que realizar. ¿Tienes las cámaras para poder hacerlo? No, como siempre, agradecer a la hermandad su apoyo total e incondicional porque da mucho gusto poder trabajar y saber que te están apoyando vos desde atrás y pues eso vas a ensayar día a día. Y suben constantemente a vernos de ensayar, nos apoyan, o sea que ese apoyo, recibirlo da mucho gusto. Y darle las gracias a nuestro director porque hoy no ha podido venir, que hay que darle un beso desde aquí que está con su madre malita. Y nada, que es el que trabaja como nadie y nos hace de que suene medio bien. De brillar, seguro. Julián, una invitación, aunque queden solo 30 entradas. A ver, que vayan a las compren. Exactamente. Sí, oye, cuando la terminemos, como luego dicen, sí, hay que animar que la gente que le guste la música, porque como hay diversidad, que hay la banda de la elevación hace su concierto, la banda de la filarmónica igual, pues no tiene por qué, es música distinta. Entonces animar y que los suyos que escuchen, que les guste la Semana Santa, pues que escuchen las tres versiones, como podemos llamarlo de alguna manera. Y oye, pues todavía queda en alguna entrada para el que quiera, sin ningún problema, se le... Aquellos que les gusta se guardan su bote para la cuaresma y la Semana Santa y acuden a todo. Bueno, pues que se dé muy bien ese concierto, esa cuaresma, esa Semana Santa y lo he dicho que a seguir creciendo y muchos años más. Es un lugar de falta. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar también con cosas de Semana Santa, como no. El sábado pasado tenía lugar la presentación del programa de Semana Santa y el cartel de la Semana Santa. Y bueno, pues a través de un vídeo, la hermana de la Veracruz, que ha sido la encargada este año de elaborar esa publicación, pues daba a conocer su contenido. Lo vemos. Gracias. 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 ¿Qué razón tienes? ¿Quieres saber algo más? Sí. Esto es algo que le he contado a muy pocas personas. Y es que siempre he creído que este paso es el que mejor define la palabra amistad. ¿Y eso por qué? Muy sencillo. El descendimiento representa justo el momento en el que todo parecía estar perdido. El momento en el que definitivamente los malos se sabían ganadores. Ya no se podía hacer nada y aún así sus amigos se resistieron a dejarlo solo. Le demostraron su le demostraron su lealtad y ni muerto lo abandonaron. Jo, nunca lo había visto así. Sí. Y es que resulta que todas y cada una de las imágenes de nuestra Semana Santa tienen un sentido especial y único, que despierta en cada uno de nosotros distintos sentimientos y mucha nostalgia. ¿Nostalgia? Recordamos Semanas Santas pasadas, a los que ya no están, y en el corazón de todos los cristianenses revivimos con gran intensidad la cuaresma, pasión, muerte y sobre todo su resurrección. Porque nuestro Dios no es un Dios muerto, Dios vive, y prueba de ello son los cristianos que se esfuerzan por recordar a Cristo y sacarlo a la calle, en la más bella catequesis de todas. Pero creo que es mejor que te lo vaya explicando poco a poco. Abre el programa. Bueno, en verdad, hay partes que se parecen. Para empezar, siempre se abre con los saludas, donde nuestros párrocos, presidente de la Junta General de Cofradías y el alcalde se dirigen al pueblo. Y cada año trata un tema diferente. ¿Y eso por qué? Pues, porque la Cuaresma y la Semana Santa son muy importantes en nuestra vida, como cristianos, y siempre hay algo nuevo de lo que aprender. Este año nos habla de la Eucaristía. ¿Qué sabes tú de la Eucaristía? ¿Eucaristía qué? ¿Eucaristía? ¿Has oído hablar de la misa? Eso me suena más. Pues debes saber que la institución de la Eucaristía es muy importante para nosotros y que ocurrió el Jueves Santo, durante la última cena. O sea que, ¿el Jueves Santo Jesús inventó la misa? Bueno, es una forma de decirlo. Nosotros los cristianos de todo el mundo celebramos el Día del Amor Fraterno. El día en que Jesús nos dio el encargo más bonito y difícil de todos. ¿Cuál? Nos dijo, amaros unos a los otros como yo os he amado. Pues sí que es difícil, porque a mí me han dicho que Jesús nos quería mucho. Muchísimo. Dio su vida por nosotros, por el perdón de todos nuestros pecados. ¿Y tú, por qué crees que los cristianos vamos a misa? Pues fácil, porque lo dicen mis padres, porque me obliga la abuela y porque si no mi catequista no me dejaría hacer la comunión. Sí, somos muy pesados, pero hay un motivo mucho más poderoso que tus padres, la abuela y tu catequista. ¿Ah, sí? Por supuesto. Y es que Jesús, el día que inventó la misa, como tú dices, nos dijo, haced esto en conmemoración mía. ¿Y eso qué significa? Nos pidió que nunca lo olvidásemos. Nos pidió que al menos una hora a la semana nos juntásemos a celebrar la Eucaristía en su nombre. Y esto es lo que vas a celebrar el día de tu primera comunión. ¿O acaso tú eres capaz de negarle un favor a un buen amigo? Por supuesto que no. Además, este amigo es especial, como tú me has contado, que dio su vida por nosotros. ¿Y por qué tú sabes tanto? Esa sí que es una buena pregunta. Y es que puedo decir que he tenido la suerte, al igual que muchas otras personas de este pueblo, de aprender todo de manos de Antonio Reillo, al que hay que agradecerle infinitamente la paciencia y el cariño con la que ha redactado la parte principal del programa. Simbología Sí. ¿Sabes ese chico joven que está con los sacerdotes durante las misas? Sí, se llama Gabriel y es seminarista. Exacto. Pues también ha ayudado escribiendo esta parte en la que nos explica el porqué de todos los símbolos que se utilizan durante la Eucaristía. Jope, ¿y este texto? ¿Te acuerdas que la cuaresma pasada te llevé a escuchar una historia muy bonita sobre Semana Santa? Sí, me gustó mucho. Este año también vamos, ¿vale? Perfecto. Es el tradicional pregón, que el año pasado corrió a cargo de Nuria Villacañas y, como cada año, aparece también en el programa. Otra parte que también aparece en todos los programas son las restauraciones, los actos cuaresmales y litúrgicos, así como los desfiles procesionales. Así seguro que no nos perdemos nada. ¿Y esto de la JMJ? ¿Qué es? JMJ significa Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro para todos los jóvenes cristianos del mundo y que este año es en Portugal. Cuando crezcas, tendremos que ir. Bueno, que lo ha escrito Carlos Lara. Exacto. Como has podido comprobar, si hay algo especial en este pueblo es la predisposición de los cristianenses, que ponen al servicio de los demás todos sus dones. Otro ejemplo es la bolsa de caridad, que lleva 10 años funcionando y gracias a la que se ha podido ayudar a muchas personas necesitadas. Y también gracias a la colaboración de todos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, y ya para acabar, tenemos el cartel del pregón de este año, del que se ha encargado nuestro querido Ángel Moreno. Y que tranquilo, no nos lo vamos a perder. Jeje. Mira, tengo un vídeo que seguro te lo deja todo más clarito. Pero antes de verlo, una última pregunta. ¿Sabes qué es lo que aparece en la foto? ¿Una cruz? Muy bien, pero es más que una cruz. En su interior lleva un trocito de la cruz de Cristo y al conjunto lo llamamos Linnum Crucis. Pero ya no te cuento más. Lo mejor es que te ponga un vídeo y así veas lo especial que puede llegar a ser nuestra Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!